Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes Y con su Espíritu Buenos días queridos hermanos Buenos días Damos gracias al Señor quien nos reúne Para celebrar esta Santa Eucaristía En el día en que nuestra Iglesia celebra La memoria de Santa Cecilia Queremos felicitar en este día A todos los músicos Santa Cecilia considerada La patrona de los músicos Oremos también para que ella Interceda por cada uno de nosotros Para celebrar dignamente Estos santos misterios Vamos a reconocer que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Que Él perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, concédenos imitar los ejemplos que piadosamente hemos recibido de tu sierva y que proclaman las maravillas de Cristo, tu Hijo, en sus servidores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la profecía de Daniel. El año tercero del reino de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la cedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y todo el asuar que quedaba en el templo. Nabucodonosor se los llevó a cenar al templo de su Dios y el asuar del templo lo metió en el depósito del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenas, jefe de los eunucos, seleccionar a algunos hijos de Israel, de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formado en la sabiduría, curtos e inteligentes y actos para servir en el Palacio Real, y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura cardeas. Cada día, el rey les pasaba una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales estarían al servicio del rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares ni con el vino de la mesa real y pidió al capitán de los eunucos que le dispensase de aquella contaminación. Dios concedió a Daniel encontrar gracia y misericordia en el capitán de los eunucos y este dijo a Daniel, Tengo miedo al rey mi señor que os ha asignado la ración de comida y bebida, pues si os ve más flacos que vuestros compañeros, ponéis en peligro mi cabeza delante del rey. Daniel dijo al encargado que el capitán de los eunucos había puesto para cuidarlos a él, a Ananías, a Misael y a Azarías. Por favor, prueba diez días con tus siervos, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Después, que comparen en tu presencia nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos según el resultado. Él les aceptó la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Después de los diez días, tenían mejor aspecto y estaban más robustos que cualquiera de los jóvenes que comían de la mesa real. Así que el encargado les retiró la ración de comida y vino y les dio legumbres. Dios les concedió a los cuatro inteligencia, comprensión de cualquier escritura y sabiduría. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado para presentarlo al rey, el capitán de los eunucos los llevó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y quedaron a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, los encontró diez veces superiores al resto de los magos y adivinos de todo su reino. Palabra de Dios. A ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines, sondea los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor, en mi corazón. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas. Y dijo, en verdad les digo que esa viuda pobre ha echado más que todos. Porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí presentes y aquellos que nos siguen por medio de la radio y la televisión, meditemos la palabra que el Señor en este día nos da la oportunidad de escuchar, donde nosotros podemos destacar tres puntos. Primero, la fidelidad a Dios, que es un valor que todos nosotros tenemos que tener. Tanto la santa que hoy celebramos como la primera lectura es lo que nos enseña. Santa Cecilia, que también fue Martín, y todo aquel que fue Martín, es porque se mantuvo fiel al Señor. En los momentos difíciles de su vida, no abandonaron al Señor, sino que fueron fieles a la palabra del Señor y entregaron su vida por Él. A que nosotros también tenemos ese llamado a permanecer en el Señor. A nosotros, claro está, todos en la vida se nos presentan momentos duros, momentos difíciles, y son los momentos en los que el Señor a nosotros nos dice que Él no nos dejará solos, que siempre estará con cada uno de nosotros. Vemos en la primera lectura a Daniel y sus compañeros, quienes en un momento de su vida fueron obligados, o le hicieron una propuesta de comer unos alimentos que eran impuros. Y ellos se negaron a eso y dijeron, nosotros preferimos comer legumbre, comer cosas aunque entendamos que no nos vaya a llenar igual, pero nosotros no vamos a desobedecer la ley del Señor. Y al final dice que aquellos jóvenes fueron doctados de sabiduría, de conocimiento. Vemos nosotros entonces la ventaja de permanecer fieles en el Señor. Nosotros, aunque vengan duras pruebas, duros momentos, permanecer con el Señor, a eso es que el Señor a nosotros nos invita. Y en segundo lugar, parte de la fidelidad, a nosotros se nos invita a la confianza. Dice el Salmo 1, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Tiene su grandeza, tiene su ventaja cuando nosotros nos abandonamos en Dios. Es lo que presenta el Evangelio al hablarnos de aquella viuda, que el Señor reparó en ella, que tenía dos monedas. Y esas dos monedas que tenía para sobrevivir, la echó como ofrenda para el Señor. ¿Con qué se quedó aquella viuda? Se quedó solamente con la confianza depositada en el Señor. Con la confianza de que el Señor iba a suplir su necesidad. Nosotros, cada día, tenemos que confiar en el Señor. Igual, cuando nosotros nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, que sentimos tal vez que nadie nos quiere, que el mundo se nos viene encima. Nosotros recordar a aquella viuda que tenía poca cosa y lo entregó en el Señor, se abandonó en el Señor, puso toda su confianza en el Señor. Los problemas que nosotros tenemos, dígase problemas familiares, problemas de salud, problemas en el trabajo, nosotros también entregarlo al Señor. El Señor es capaz de buscarle una solución en la cual nosotros nos vamos a sentir bien. Nosotros vamos a salir victoriosos de esa situación que nosotros nos encontramos sumergidos. Y finalmente, el último punto que menciono es nosotros, aparte de ser fieles, de confiar en el Señor, nosotros ser desprendidos. Siempre se nos habla a nosotros de eso. Aquella mujer fue desprendida. Dios con nosotros también fue desprendido. ¿Qué Dios nos dio a nosotros? Que Dios nos dio a su único Hijo. Lo ofreció por cada uno de nosotros. Algo valioso. Dios nos dio. Nosotros entonces, a Dios también tenemos que darle, ofrecerle algo valioso. ¿Qué nosotros tenemos valioso? Nuestro tiempo. Nuestro tiempo es un tiempo de calidad. Y es lo que nosotros a Dios tenemos que darle. Decimos que a Dios nosotros tenemos que darle lo mejor. A veces nosotros decimos muchas veces que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo no tengo tiempo para ayudar a los demás o no tengo lo suficiente. Miremos el ejemplo de esta pobre viuda. Dios lo que tenía. Fue desprendida. Dios con nosotros desprendido. Nosotros tenemos un amplio campo para ser también desprendido. Tenemos mucha gente a nuestro alrededor que necesita de que nosotros seamos solidarios con ello. Es ahí justamente cuando nosotros ponemos de manifiesto el Evangelio. No solamente cuando yo digo que voy a la iglesia y que yo soy partícipe de la palabra de Dios y que yo me sé la Biblia. Eso está muy bien. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero también aparte de eso, nosotros tenemos que poner esa palabra de Dios en práctica. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, eso abarca también el que yo confíe en el Señor. A veces nosotros somos de opinión de decir que le servimos a Dios, que creemos en Dios. Pero muchas veces cuando viene un momento de calamidad, como que se nos olvida el que nosotros en un momento dijimos que confiamos en el Señor. Entonces Dios, ¿a qué nos invita? A que si nosotros decimos que le buscamos a Él, que nosotros les amamos, también tenemos que ser fieles a su mandato. Nosotros tenemos que confiar en su misericordia y nosotros también ayudar a los demás. Cuando nosotros tenemos al Señor en el corazón, eso nos impulsa a hacer el bien. Cuando nosotros solamente somos de aquellas personas que estamos inerte, que no hacemos nada, es porque todavía el Señor no ha entrado al 100% en nuestros corazones. Cuando el Señor entra en nuestras vidas, eso nos impulsa entonces a nosotros no permanecer en un lugar, a nosotros no permanecer viviendo solamente para nosotros mismos, sino que nos impulsa a que nosotros también vivamos para los demás. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a presentarle al Señor nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea humilde en sus vírgenes, inocente en los niños y santa en los esposos, roguemos al Señor. Por los que influyen en el gobierno de los pueblos, para que fomenten la convivencia, la libertad y el progreso, roguemos al Señor. Por los jóvenes y adolescentes, para que abran sus ojos a lo bello, su espíritu a lo verdadero, su corazón a lo bueno, roguemos al Señor. Por los religiosos consagrados al servicio de nuestra diócesis, para que Dios les conserve en pobreza, castidad y obediencia, roguemos al Señor. Padres de bondad y de misericordia, acoge con amor la súplica que tu pueblo te dirige, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padres de bondad y de misericordia, acoge con amor la súplica que tu pueblo te dirige, que no hayas dicho tú, que puedo hacer por ti, si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Amén. Todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Amén. 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 hermanos, para que este sacrificio humilde a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabar esta gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al recordar Señor, el martillo de Santa Cecilia, presentamos nuestros dones ante tu altar, pidiéndote al celebrar los misterios de la pasión del Señor, que imitemos lo que estamos realizando, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y levantemos el corazón. Lo tenemos en la gracia del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu Hijo amado, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, lleno se sale el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llego se sale el cielo y la tierra de su lloro Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias te bendico y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendico lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esa acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires santa cecilia cuya memoria celebramos hoy y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo francisco soria al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos especialmente ángel trinidad ciprian díaz ramón de la cruz ramona zapata isabel zapata juan martínez tomás lara juan montaño olga cuevas juan montaño tomás justina juana cordero raldy efraín dale señor el descanso eterno y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén antes de participar en el banquete de la eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté con ustedes y con tu espíritu comparta un gesto de paz que quita el pecado del mundo este es el cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios el que quite el pecado del mundo dichosos los invitados a participar de la cena de el señor que el cuerpo de cristo nos guarde hasta la vida eterna amén amén Gracias. 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 Me entrego. Al celebrar el banquete celestial, te pedimos, Señor, que el recuerdo de tu Martín, Santa Cecilia, nos anime y que su desinteresada oración nos mueva a seguir el ejemplo de una fe tan grande. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludemos a nuestra Madre diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por la bendición, por el Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Llegantes de la bendición, quiero saludar a todos los fieles aquí presentes. También saludar a los fieles que nos sintonizan, que son de las diferentes parroquias y que no saludamos porque son bastantes. Pero sí quiero mencionar el nombre de una parroquia, Sagrado Corazón de Jesús en La Cuava, municipio de Peralvillo. Saludar a esos fieles que fielmente y diariamente pues sintonizan la Santa Eucaristía. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Felices, contentos, vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, Dios es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor, da gloria a Dios, da gloria a Él.